¿Sabéis el león de la Metro-Golden-Mayer? Pues yo soy el de la Metro-Golden-Gayer. Bueno, a ver, hoy me levanto a las 8 y media de la mañana, lujazo, porque tocaban muchos días levantándose a primero ahora. Y ayer estuvimos rodando como unos fistros el entreno del día, primer vídeo. Mira un poquito de la cosa. Por otro lado, el deporte también es el tío que intenta levantarse del sofá y en su vida ha hecho deporte y de repente ha decidido hacer algo para cambiar su salud. Pero yo os voy a contar mi caso particular y de cómo el deporte llegó a mi vida y de cómo el deporte cambió mi vida. No en lo deportivo, sino en lo personal, en lo humano, también en lo profesional, pero sobre todo a nivel de cabeza. 9 de la mañana, y es un hockey una vez más y ama tarde. Dirección TIR Diagonal, que hoy nos toca grabar en interiores, cosas de fuerza, gimnasio y un poquito de piscina, que ya sabéis que el tema de meterme en el agua lo tengo siempre bastante jodido. Venga, lockboard y nos vamos para allí, que es muy tarde. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos en el DIR. Por la mañana rojeto te pone. Aquí está Borja, aquí está Guillem. Y aquí estoy yo para darle un poco de guapura al asunto, porque si no ya me hubiera esto. Y glamour. Ya tenemos listo el entreno de máquinas y ojo, que nos han dejado toda la salita para nosotros. ¡Ay! Por cierto, que no lo hemos dicho. Estamos en DIRs Diagonal. Silvia Canela. Silvia. Silviña. Muchas gracias por habernos cedido el espacio. Roger, patarranca, ven pa' aquí. ¿Ven pa' aquí? ¿Qué pasa? Ayer ya lo enseñé en el vídeo del día, que dije que tú estás a punto de operación. ¿Cómo se ha afrontado una lesión como esta? Porque yo es verdad que no tengo que pasar por quirófano, pero cuando corrí el Ironman ahí en marinador y ahí iba un poco tocado de rodilla, no respete el ir tocado de rodilla y dije, venga, va, que esto será un maratón, no pasa nada. Y acabé con el gemelo cargado como una mala cosa, supongo que para compensar. Entonces, claro, estos días tengo que afrontarlo de otra manera. No puedo salir a correr como que lo que me gusta a mí cada día a una hora y tengo que hacerlo de otra manera. ¿Tú cómo afrontas esto? Bueno, lo primero es que el corredor popular o aficionado o el deportista no debería lesionarse. Eso para empezar. O sea, cuando tengas una molestia, para. Es que lo siento, no te vendrá de un día, pero es que te vas a destrozar todos tus... Es el ansia, ¿no? El HD. Venga, uy, que llevo tres días sin hacer nada. Es mejor parar 24 horas, 48 horas, tres días si hace falta y luego ya recuperarás, tranquilo. No, calma, calma, o sea, hasta que no te duela y luego lo que decías tú, hacer cosas distintas. Pues si eres corredor, pues vete un par de días a la piscina o sale en bici sin forzar, pero al menos activas tu metabolismo y sacas el ansia. A mí hay una cosa que le aprendí cuando me peté el cruzado, el lateral y el menisco, que vino de una tacada, con lo cual la lesión fue larga. Me vinieron... Sí, guapísimo. Me vinieron muy bien dos consejos. El primero fue el día que te has lesionado antes de entrar en quirófano, antes de entrar, ese ya es el primer día que estás más cerca de estar recuperado. Entonces, cada día resta. Eso lo puse yo, me acuerdo, creo que en Instagram o en uno de estos, que dije, hoy es el primer día, o sea, me falta un día menos para correr. Eso. Para volver a correr. Aunque queden meses. El día que descubrieron que tenía. Entonces, hoy ya me falta un día menos para volver a correr. Pues entonces, primer truco para todo esto, pensar, aunque esté jodido, aunque me quede no sé cuánto por delante, cada día que pasa es un día menos o es un día más cerca de volver a darle a lo que me gusta. Y la otra cosa que me fue muy bien fue, como yo iba a estar tanto tiempo jodido, pues eso, me enseñaron a decir, vale, pues ahora puedes hacer piscina, ahora puedes empezar a hacer rodillo, ahora puedes empezar a hacer, pues yo que sé, trabajo de abdominales, de no sé qué. Con lo cual, dentro de que estás lesionado y dentro de que estás jodido, pues eso se te ayuda. Y sobre todo, coño, si la lesión es cortita, pues igual vas a estar dos semanas parado, pues todo lo que puedas hacer de más, cojonudo. Y yo estos días, aprovechando lo que os decía, salí que tenía la rodilla jodida, me cargué mucho de aquí y me he dado cuenta que lo que no me castiga nada es salir en bici. Entonces salgo en bici, no le doy tampoco a plato todo el rato, todo el rato, que lo hice unos días y vi que eso me cascaba, con lo cual, plato, petit y buena confitura. Y así va bien. Hay que buscar maneras distintas para sacar este ansia, este nervio, estas ganas de entrenar y sale. Y bueno, y también os diré una cosa, si hay unos días que no podéis entrenar y hay que descansar y hay que ir al fisio, y esos días aprovecháis para tomar una copa con los colegas, con no sé qué. Como el resto del año iréis más puteados, joder, aprovechad que esto también os descarga la cabeza. ¿Cómo vamos del tema audio? Bueno, intentando. Para los que os penséis que esto de grabar un vídeo es llegar aquí y besar el santo y venga grabamos tal, pues a ver, normalmente nosotros vamos bastante rápidos, pero hoy llevamos una puta hora parados porque los micros que hemos alquilado funcionan de puta madre pero hacen interferencia. Entonces hemos empezado ahí al otro lado, hemos entrado en la piscina, hemos venido aquí y después de llevar toda la mañana grabando de puta madre, pues ahora por la tarde estamos comiendo mierda y cuando pasan estas cosas, paciencia y a intentar minimizar daños. No, tío, ¿por qué? ¿Qué está aquí? De un punto buit y de un punto buit. ¿Cómo lo veis esto? ¿Lo vamos a salvar? ¿No? ¿No? ¿Lo salvamos? No, complicado, ¿eh? No, no, no. ¿Qué, he salvado? Por la campana. Venga, va, pues va, a por el último vídeo. Somi, venga, fotaliz. Va, Roger, eras tú, que me parece que tu voz aterciopelada, abellotada, no acababa de hacer el... Venga, vamos para allá y grabémoslo rápido que si no la liamos. Venga, dale. Venga, grabamos. La queta. Vídeo 3,300. Vídeo 3,300. Vídeo, Borja, nos has apoteado los micros. Eras tú, ¿no? Sí. Que el... ¿Yo sabes cuál creo que era el problema? No. Que le hemos dicho, enchufa los micros. Sí. Los ha puesto en el enchufe gordo que tiene. Y entonces, claro, rascaba. Todo lo gordo. Uy. Hostia, qué alto, ¿no? ¿No es con este vídeo? Sí. ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño que viene conmigo? Mira, mira. Ay, Valentín.